El portavoz del Grupo Socialista, José Molina, ha señalado que en el debate sobre el estado de la región que se celebrará la próxima semana, vamos a ver a un presidente Barrera con un discurso lleno de propuestas de futuro y de esperanza, frente a una líder de la oposición que desgraciadamente estará centrada en otros asuntos ajenos a Castilla-La Mancha, según Molina. Vamos a ver nuevamente a un gobierno y a su presidente con un discurso centrado en el futuro, en la esperanza, en el conocimiento de las dificultades que tenemos, en las propuestas para solucionar y seguir avanzando en la solución de esta crisis, para salir mejor de ella y desde luego nuevamente con la mano tendida para seguir hablando de los temas importantes de esta región. Estamos seguros, aunque esperaríamos por el bien de esta región que fuera de otra manera, pero estamos prácticamente seguros que la señora de Cospedal volverá a dar un portazo, volverá a decir no, que es lo que ha hecho a lo largo de toda esta legislatura. El portavoz socialista se refirió también a la polémica suscitada sobre la fecha elegida para la celebración del debate y afirmó que Cospedal ha forzado que en esos mismos días tenga lugar una cumbre nacional del Partido Popular en Toledo, con el fin de ocultar su incapacidad y su falta de propuestas. Porque ella tiene un problema de discurso en relación a Castilla-La Mancha. Ella quiere que la política en esta región y en todo el debate que vamos a tener de aquí a las próximas elecciones se centre en la crisis económica, en Madrid, en Zapatero, en la política a nivel nacional. Pero no quiere hablar de Castilla-La Mancha, nunca ha querido hablar de Castilla-La Mancha. Por otra parte, hizo que las declaraciones de los dirigentes del PP señalando que van a presentar numerosas propuestas, Molina ironizó señalando. Ahora hablan de propuestas, podríamos decir aquello de a buenas horas mangas verdes, al final de la legislatura van a aparecer las propuestas del PP. Serán genéricas, serán obviedades y estoy seguro que no habrá propuestas en positivo. Por último, preguntado sobre si el ambiente de crispación que se ha vivido en las Cortes puede acabar, Molina fue rotundo señalando que eso depende tan solo de que los parlamentarios del PP adopten una actitud más responsable y dejen a un lado la bronca en la que están instalados durante lo que va de legislatura.